Bienvenidos a otro video de Bibliotequeando con el gran Don Pablo Bierci Don Pablo, muchas gracias por venir Un gusto Ricardo, un gusto, un placer verdaderamente Don Pablo, para los que no lo conocen por supuesto creo que todo el mundo ha visto la película pero él es el autor del libro La Sociedad de la Nieve donde viene esta gran película de las más vistas de la historia creo que ya las más vistas de la historia en el lenguaje español, si no me equivoco por lo menos en Netflix Sí, 160 millones de personas la vieron creo que estaba segunda había una que tenemos que ganarle que tenemos todavía unos cuantos días para ganarle que se llama Troll, creo ¿es la segunda o la primera? estamos ahí y arrancamos el 4 de enero o sea, hace poco tiempo estamos en febrero todavía Yo, Don Pablo, quería decirle primero felicitarlo por el libro, la película todo el éxito que ha traído como le mencioné yo leía el libro recientemente lo hice como no se debe hacer que fue película primero, libro después pero bueno, leía el libro y me sorprendió uno, la cantidad de información que hay en el libro y dos, como ya entendí porque Jota, el director de la película quiso basar esta historia en este libro porque yo decía bueno, pero Jota pudo haber hecho la historia como historia y punto pero él la cuenta por tu libro por la humanidad por lo psicológico lo espiritual que hay que se cuenta de una manera muy particular pero sin arruinarle mucho a las personas ¿por qué decidiste escribir este libro? ya tú y yo hablamos de esto un poco fuera de cámaras pero tú tuviste la probabilidad matemática de haber estado en ese avión en un momento no, la probabilidad probabilidad matemática sin duda porque soy de la misma generación y soy del mismo colegio o sea, quienes organizaban este viaje eran de mi colegio eran exalumnos de un colegio al cual yo pertenecía yo era exalumno como ellos o sea, yo soy de la clase de Nando Parrado fíjate que es Nando es el que llega a la expedición final que es la edad intermedia teníamos 22 años o sea, por poder estar podía perfectamente nunca estuve por comprar ese boleto o sea no se me ocurrió me llamaban por teléfono me contaban la hora que salía el día, el precio y no se me planteó porque estaba estudiando me había cambiado de facultad y no se me planteó pero matemáticamente sin duda que podía anímicamente no, nunca perdóname y una cosa que dijiste muy importante Ricardo creo que lo que dijiste es muy trascendente ¿por qué J. Bayona se basa en este abordaje? porque la historia la historia tiene los mojones de la historia son archiconocidos desde hace 52 años los mojones el accidente la primera noche la expedición del día 4 el debate sobre comer o no comer el impacto de entrega mutua la radio del día 10 los mojones son conocidos yo creo que lo que tú dijiste ahora que es muy interesante Ricardo es que el abordaje que J. Bayona eligió es el del libro porque es un abordaje en profundidad como tú dijiste es emocional es psicológico y es espiritual y fundamentalmente yo creo que es de mucha de mucha de mucha dignidad para con los personajes que vivieron una tremenda tragedia no lo dice que sobrevivieron todos los 45 porque acá hay 16 vivos porque hay 29 muertos o sea hay vivos gracias a que hay muertos entonces requería una dignidad muy especial y eso creo que yo en el libro traté de hacerlo porque porque son mis amigos los conozco desde que desde que nací con Nando Parrado somos compañeros de clase de que tenemos 6 años lo voy a ver lo voy a ver ahora dentro de media hora voy a cenar con él o sea con otros amigos de la misma clase que nos conocemos hace 6 años ¿entiendes Ricardo? entonces lo que estoy de acuerdo contigo es que J. eligió un abordaje y ese abordaje es particular creo que es el correcto para contar una historia de esta envergadura que son jóvenes 20 añeros ante una tragedia mayúscula que vivieron en el límite de la vida y la muerte 72 días y en esa anarquía o falta de civilización que son 72 días entre la vida y la muerte yo entrevisto autores Don Pablo y también resumo libros semanalmente la mayoría de los episodios son resúmenes de unos libros yo hice El Señor de las Moscas el año pasado si no me falla la memoria William Golding un ejemplo de lo que se piensa quizás Thomas Hobbes en cuanto a lo que pasaría en una sociedad si eliminamos los sistemas gubernamentales ellos están en total anarquía pudieran haber hecho lo que quisieran no se da El Señor de las Moscas se da una sociedad bastante colectiva o colaborativa como la queramos llamar porque usted que lo conoce y usted que los estudió tanto ¿por qué cree que ese fue el caso? No se da El Señor de las Moscas y tampoco se da lo de Thomas Hobbes el hombre como el lobo del hombre no se da ninguna de las dos características yo lo que creo Ricardo mi visión es muy optimista o sea creo que cuando que El Señor de las Moscas es una ficción uno es ficción esto no es ficción yo lo que creo es lo que dicen ellos lo que dicen los sobrevivientes o lo que dicen las cartas que escribieron los que no volvieron yo lo que creo es que cuando al ser humano se le despoja de todo no sucede las ficciones apocalípticas como El Señor de las Moscas no sucede lo que Thomas Hobbes decía filosofando lo que sucede es esto porque al menos esto es una una prueba rotunda de que en pleno siglo XX el siglo de las dos guerras mundiales el siglo de la bomba atómica de Oppenheimer lo que sucede es esto o sea una sociedad basada en la misericordia en la compasión y en la generosidad extrema como es el pacto de entrega mutua si yo muero tú puedes usar mi cuerpo Ricardo para seguir viviendo representación de mí mía entonces no es solamente que no hubo y tú dijiste que lo que lo que surge es la anarquía yo no yo no sé me sorprendió la palabra nunca se me había ocurrido porque lo que lo que es verdad es que no hay normas no hay normas no se impone solo dicen los sobrevivientes que son los testigos y las cartas nada se impone o sea en ese sentido podía ser anárquico nada se impone no obstante se conforma una sociedad con diferentes roles donde todos se respetan te pongo un ejemplo no solo en la alimentación eso que hablábamos del pacto de entrega mutua no mirarlo como que unos chicos se alimentan con el cuerpo de otros sino que unos chicos ofrecen el cuerpo al otro te pongo un ejemplo que cuenta uno de los tres primos Strauss Daniel Fernández que es el mayor había muchos cigarrillos en el avión porque casualmente estos en el año 70 y dos había dos chicos uno era compañero del colegio otro primo más grande eran dueños de una tabacalera y en Chile había desabastecimiento llevaban muchos cigarrillos Daniel Fernández es el que raciona los cigarrillos porque hay muchos fumadores lo raciona no obstante como él lo cuenta hasta hoy tú puedes hablar con él y te lo va a contar Ricardo los cigarrillos estaban los cartones de cigarrillos estaban a la vista de todos estaban a la vista no es que estuvieran escondidos no hay manera de esconder están en un caos están en la nada están en un tubo partido y nunca le faltó un cigarrillo o sea la anarquía sería la anarquía sería si le hubieran faltado los cigarrillos del primer día creo que el concepto que es interesante que lo trajeras Ricardo de anarquía es porque habría que crear una palabra nueva no es la civilización no es la que conocemos nosotros no es la anarquía que es la falta de normas hay normas que no se no se explicitan ni se imponen pero están adentro de cada uno de ellos es como que el super yo eso que dice Freud que es el el policía que tenemos dentro de la cabeza no es no es más el super yo que traíamos en el llano no te hace no actúas por obligación porque el super yo te indica actúas de acuerdo a lo que la conveniencia del grupo para mejorar al grupo en beneficio del colectivo es una manera diferente de encararlo bueno Daniel Fernández ahora que me acuerdo él fue si no me falla la memoria me corrige la que su mamá nunca pensó que él había fallecido le guardó la torta si no me equivoco en la nevera una congelada por 72 días me admiré mucho esa señora en esa escena ese es el tipo de cosas que sale en el libro que no van a ver en la película que son pequeños la humanidad de los que están ahí más la humanidad de los que estaban afuera en esa sociedad que ellos formaron y muy bueno el título ¿crees que el libro muestra las diferencias en como cada persona en verdad lo procesó de una manera diferente y tú estructuras el libro un poco con ese ángulo de que cada capítulo básicamente es una persona y al mismo tiempo vas cronológicamente contando lo que sucedió ¿qué fue lo que aprendiste de esos personajes que te impactó más que no esperabas por mucho que ya los conocías por mucho que sabías lo unidos que fueron como grupo lo humano ¿qué aprendiste quizás la personalidad de Pedro Algorta que es un poco diferente al resto fue el primero que entrevistaste de hecho si no me equivoco para salir de él el primero el más difícil de hablar pero lo conozco desde la infancia yo creo lo que aprendí Ricardo si me vas a hacer así ¿qué aprendí? aprendí muchísimas cosas son esos temas que te acompañan durante la vida ellos lo que aprendí es a perderle el miedo ellos tienen ellos tienen menos miedo de lo que tenemos la general nosotros como sociedad yo aprendí a perder el miedo porque ellos el miedo lo manejan de una manera diferente yo creo que eso es un aprendizaje eterno porque el miedo siempre subyace porque el miedo está vinculado con la muerte y ellos se acercaban mucho más a la muerte que nosotros durante 72 días ellos dicen la muerte era inminente Canessa dice una frase que a mí me parece muy interesante dice cuando alguien moría no teníamos lástima por el que se moría sino por nosotros porque éramos el próximo estábamos en la lista de espera el hecho de estar con la muerte inminente y aprender lo que es la fugacidad te hace manejar el miedo de una manera distinta no es que lo pierdas yo he hablado uno de ellos que murió Cochin que murió hace poquito no es que quieran morir porque por algo siguieron viviendo por algo cuando estaban en el alud que es interesantísimo y están percibiendo que la muerte es la muerte dulce que la muerte es un instante de sosiego como ponemos en la película cuando muere el capitán en la narración de Numa dice algo que estamos buscándose en tantos días un instante de sosiego no obstante cuando les destapan el rostro la pulsión de la vida arremete y se tornan de vuelta sobrevivientes con toda la energía para seguir viviendo y para por qué quiere seguir viviendo en un infierno porque vuelven a un fuselaje que es un infierno entonces yo la pregunta tuya que aprendí y aprendí a manejar distinto el miedo no es que lo pierda no es que no lo tenga pero yo los veo a ellos y siempre me doy cuenta de que lo manejan de una manera distinta y eso me da hasta cierto punto un poco más de paz me imagino recuerdo a Nando contar que después de él decir no sigamos para Chile después de que Roberto Canessa le dice estamos muertos esa fue la decisión más difícil ya de ahí en adelante todo es fácil me imagino una perspectiva parecida al miedo a lo que tú te refieres recuerdo que en el libro mencionaste que que la gente decía que ellos tenían en Uruguay que ellos tenían en Uruguay en Chile en todas partes que ellos estaban un aire como místico como que ellos volvieron del más allá como que ellos estuvieron así de cerca de cruzar esa sensación ¿tú crees que ellos se dan cuenta que la tienen o simplemente es algo que nosotros la asignamos a ellos muy bien en cierto modo ellos lo advierten Ricardo en cierto modo lo advierten porque ellos dicen que entre ellos son más que hermanos y más que amigos no hay palabra o sea volvemos a lo mismo no hay una palabra ¿qué quiere decir que sería más que hermanos y más que amigos? falta la palabra entonces claramente si ellos dicen eso y no existe el término en nuestro lenguaje en la sociedad en la que interactuamos claramente están en una lo que dicen los que lo vieron cuando llegaron por ejemplo lo dice mucho la novia de Roberto Canessa que se llama Laurita que es la mujer actual dice que que ellos estaban como envueltos como en un velo y lo dice también la hermana de Pedro Algorta que estaban envueltos como una cápsula como un velo como que que formaban una especie de cápsula estaban encapsulados una cápsula sutil muy sutil que que en cierto modo que se va diluyendo con el tiempo claramente pero que igual por algo ellos dicen que son más que hermanos y más que amigos o sea algo tienen que entre ellos eh que nosotros que nosotros no accedemos nosotros podemos por eso que es lo interesante de la película cuando Jota toma el libro como base en la película el libro tiene los mojones como te decía los respetamos nadie va a cambiar los mojones pero el nivel de profundidad lo que hay entre los mojones es un océano el nivel de profundidad que podés acceder eso varía y Jota Bayona quiso ir lo más profundo posible lo más profundo posible lo más profundo posible significa acercarse a esa cápsula o a ese velo que los rodea y lo hacen muy bien tanto tú como él él la historia algo que me impactó de de ese proceso de ellos mismos internos fue tú ves en tu libro los debates hasta de espiritualidad de fe de debate de por qué la muerte de por qué la vida por qué yo sigo después de la luz después de la avalancha recuerdo que tú no recuerdo qué personaje pero a través de tu de tu pluma se dice que ya era más difícil superar la muerte de alguien más porque ahora tenías esa conexión que tú acabas de mencionar que son más que amigos más que hermanos ya lo eran y ahora no se no simplemente muere un alguien más que estudió contigo en el colegio o alguien más que jugó a rugby contigo sino muere esa persona y era fue muy difícil mentalmente para ellos superar eso ¿crees que hay un factor común en los que sobrevivieron o simplemente naturaleza suerte dios lo que quieras llamarlo? está muy bien también la pregunta Ricardo lo real o sea nosotros tú y yo estamos afuera del avión afuera yo estoy más cerca porque los conozco desde siempre pero estamos afuera lo real lo real es que si vos los observás aunque tengan una cápsula aunque tengan ese velo que los une son personas muy diferentes eso yo trato de reflejarlo eso en el libro la diversidad te pongo el ejemplo de Bobby François que hoy mandó un mail hace un ratito Bobby François Bobby François no le interesa fíjate él lo dice no me cuiden yo no hago nada denme menos alimento aparentemente es la antítesis de lo que sería el darwinismo Darwin dice que el que sobrevive es el que se adapta al cambio el que se adapta más rápido al cambio aparentemente Bobby no se adapta al cambio y sobrevive Moncho sabe ya lo dice él era el menos adecuado para sobrevivir no conocía a nadie es pequeño no era deportista fumador Álvaro Magino estuvo en mi casa hoy pierna partida pierna quebrada no era jugador de rugby entonces yo creo que que esto lo que te lo que muestra deben haber factores comunes que es en esa profundidad de que hemos llegado no los hemos encontrado Ricardo yo no lo he encontrado porque tú puedes simplificar y decir bueno los más sensibles no podían vivir poner por ejemplo pero no será así o sea hubo muchos de estos chicos que son de extrema sensibilidad tú puedes decir los más fríos son los que sobreviven no hay chicos ahí muy con la emoción a flor de piel yo creo que lo interesante de todo esto es que es la diversidad o sea esto reivindica la riqueza de la diversidad yo creo que la sociedad de nieve está creada con personalidades diversas con roles diversos completamente distintos está el héroe épico que es el clásico Nando Roberto Nando particularmente que quiere huir contra viento y marea con una energía sobrehumana lo acompaña Roberto y Tintín pero tenés también y el caso de Numa ¿qué es eso? que entrega todo como me dice la familia el hermano yo le preguntaba pero ¿por qué no especula? porque hay que especular para especular quiere decir reservarte un poco de energía para ti como se lo dice Arturo cuando conversan yo le decía a la familia al hermano ¿y por qué Numa no especuló? porque no sabía especular entonces tenés todos los matices pero eso los efectos de una sociedad es interesante es importante tener una persona que no especula porque te da como esperanza te da yo quiero pertenecer a esta especie donde hay generosidad tan extrema que no especula yo quiero seguir vivo para estar con esta gente yo creo que esa diversidad incluso incluso y especialmente muchos de los que van muriendo los comprometen a los otros los comprometen a contarles a la historia a la familia lo que sucedió no puede esto quedar en la nada quedar desaparecidos por los siglos de los siglos como si los podía haber tragado el glaciar y nunca más como el fuselaje yo estuve en el lugar no está está a 10 metros de profundidad en el glaciar está dentro de la ni siquiera ves el resplandor y volviendo ahorita voy para ese punto de que tú has vuelto a ese lugar pero además de eso que mencionaste la diversidad de las personas el darwinismo Carlitos Paez si no me falla la memoria sufría de ansiedad tomaba ansiolíticos inestable mentalmente uno pensaría ese es el primero que no puede y es uno de los que sobrevive ese viaje tuyo a la montaña y cabe destacar que todos los que sobrevivieron han vuelto en algún punto de sus vidas unos más que otros no, todos no todos no Daniel Fernández nunca volvió Daniel nunca volvió y Bobby tampoco nunca volvió el primo Strauch más grande ok hay dos y Bobby tampoco nunca volvió por alguna razón específica diferentes razones opuestas Bobby porque ahí vivió los peores días de su vida y Daniel porque no quiere porque Daniel eso lo hablo mucho yo soy muy amigo de él hablo mucho con él y él dice ahí viví la peor época de mi vida murieron mis amigos tuvimos que hacer cosas impensables pero hay algo hay algo de ahí donde yo se me reveló se me reveló con B corta se me mostró que que nunca fuimos mejores personas que en la montaña se me reveló algo muy excelso muy muy maravilloso el ser humano y él no quiere perder eso él no quiere que que volvíen eventualmente si vuelve tal vez no se repita alguno de esos elementos que hacen de esa experiencia que tenga esa esencia que es el hombre bondadoso el hombre generoso la misericordia la compasión y él no quiere que eso se le borre es como como una palanca lo cuenta él estoy trasladando lo que él dice lo hablo mucho con él él quiere es lo peor pero también hay algo que es sublime eso sublime él piensa que si vuelve lo perdés interesante y ellos se dieron cuenta tú mencionas eso un poco en el libro pero quiero ver tu opinión ellos se dieron cuenta del cambio interno de que no pudieron seguir ser esa misma persona que fueron en la montaña en la sociedad que la sociedad te te limita algunos sí y la diversidad de nuevo algunos consideran que volvieron a ser la misma persona que eran pero claro con una experiencia que es como tú y yo tenemos una experiencia en un accidente en la adolescencia en la juventud y eso se forma parte de nuestro ADN pero toma en cuenta esto Ricardo son 16 ahora quedan 14 vivos solo uno hizo psicoterapia quiere decir no se produjo lo que los psiquiatras y los psicoterapeutas dicen que es el trauma el trauma requiere tres elementos un hecho físico un accidente el bloqueo del recuerdo no se da y la imposibilidad de reinsertarse en el medio del que provenías tampoco se dio todos se reinsertaron al punto que hoy son más de 150 personas entre hijos nietos solo uno no tiene hijos entonces es muy peculiar es muy difícil por eso yo creo que es interesante la película y yo creo que está la explicación de por qué en particular los jóvenes están tan enganchados están adentro del avión planteándose las mismas preguntas los mismos dilemas y es porque te acerca al sentido de la vida y un sentido de la vida que te reconcilia con el ser humano no es un sentido de la vida negativo no es un sentido de la vida donde termines lo que hablamos al comienzo no es lo de Thomas Hobbes no es el señor de las moscas es el sentido de la vida con un propósito con un rumbo con un rumbo superador con un rumbo superador yo insisto con una frase que la repito desde que estoy joven que no es mía de Benedetto Kodocchi que es la historia es la hazaña de la libertad ahí estaba con María Belón en España ahora María Belón es la protagonista de la película del tsunami de Tailandia de J. Bayona de lo imposible la que vivió los hechos con su familia su marido y los tres hijos y me dijo me corrigió la frase de esta de Benedetto Kodocchi y dice la historia no es la hazaña de la libertad es la hazaña de la conciencia cada vez si tú mirás a lo largo de la historia cada vez el ser humano tiene más conciencia aunque hay retrocesos yo creo eso esa frase la de la libertad la digo desde que tengo 18 años y esto me confirma o sea a los 22 años cuando yo conocí esta historia yo lo digo desde antes pero cuando conocí esta historia me confirmó eso y tengo esa visión del ser humano como que cuando cuando todo está perdido no está perdido lo que surge no es lo otro son perversiones es el lado perverso que a veces la sociedad civilizada lo lo fomenta o sea el hecho de que los villanos sean los buenos hoy por hoy como decía un periodista de que se ven a camisetas con Pablo Escobar que es el narcotraficante colombiano gran asesino es como que la sociedad fomenta al villano pero en verdad no es así de acuerdo de acuerdo te voy a hacer una pregunta muy complicada pero o sea tiene muchas muchas capas la espiritualidad de cada personaje de cada sobreviviente más los que no ellos unos se encontraron ya sea con la fe que ya tenían o descubrieron un nuevo camino por decirlo así otros se alejaron crees que en esa experiencia ellos tú has mencionado varias veces que hay un plano de existencia que ellos llegaron que nosotros no podemos alcanzar por no pasar por ahí recuerdo una frase no recuerdo de que sobreviviente que decía la ciencia es duda la fe es seguridad creo puedo estar parafraseando un poco la frase pero ese era el pensamiento crees que ellos salieron de ahí sentiste que ellos salieron de ahí más religiosos que lo que eran antes o más espirituales si queremos usar esa palabra yo uso la palabra espiritual por ejemplo yo estuve ahora con Eduardo Strauch en España hablando mucho hicimos unas entrevistas muy largas ahora hace 10 días y Eduardo Strauch habla de lo espiritual no habla de lo religioso habla de lo espiritual o sea en los planos vamos a llamarle le puedes llamar como quieras Ricardo los planos de conciencia nosotros podemos estar vivir en diferentes planos de conciencia incluso al cabo de un día tenés momentos de insight donde llegas a planos de conciencia más profundos que otros vamos a decir la vida profana que es la vida de la interacción social es el teatro sería el plano de conciencia más elemental pero tú podés acceder a planos de conciencia más o menos profundos impedidos muchas veces por el miedo el miedo te impide profundizar en estos planos de conciencia yo creo que ellos vivieron y viven tuvieron experiencias de vivir en planos de conciencia distintos de los nuestros estoy seguro que algunos lo racionalizaron más o menos pero todos en cierto modo reconocen que vivieron una situación entre la vida y la muerte y entre la realidad y la irrealidad como una bruma como una bruma y volvemos a lo mismo de hoy de ahí se deriva la burbuja de ahí se deriva ese velo de ahí se deriva la falta de miedo o la diferencia la diferente percepción del miedo de ahí se deriva todo eso entiendo sí Eduardo Strauch fue uno de los que más noté que habló sobre ese tema en el libro y una pregunta ¿qué tanto cómo fue ese proceso? ¿no? las entrevistas hablas con todas estas personas ¿qué viene primero? ¿la idea del libro o el hablar con ellos y después crear el libro? no, está muy bien la idea del libro la tengo desde que volvieron o sea porque cuando Nando me pide ellos vuelven en el 73 cuando Nando me pide que lo ayude a su libro a mí ya me parecía que y que eso no prospera obviamente porque había que necesitar un libro grande de afuera de afuera como es Viven escribe un inglés para aplacar todas las mentiras que se estaban propagando inmediatamente que sale el libro Viven que me pareció estupendo un gran libro que se publica yo lo leí y no bien aparece no bien se publicó en Uruguay en abril del 2000 del 1974 o sea un año y meses después un año la sensación que a mí me quedó Ricardo claramente a mí ya me gustaba escribir pero no tenía ahí tenía 23 años yo mi primera novela la empecé a escribir a los 24 no tenía expertise me gustaba escribir pero no tenía expertise la sensación que me quedó del primer momento es que esto hay que contarlo desde la cercanía desde no desde adentro que lo contaron desde adentro ellos después contó Nando escribió su libro Carlitos escribió el de él Eduardo Strauch Daniel Fernández Pedro Algorta Cochín Ciarte desde adentro pero desde cerca es distinto desde adentro porque de adentro tú estás contando lo que viví y acá desde al lado desde cerca lo que nos pasó viven con todo lo que pasó nosotros yo podía contar lo que nos pasó desde cerquita desde la confianza la confianza es el tema del vínculo el vínculo es clave acá el vínculo es fomentar el vínculo para para que desatar la confianza y te permite eso te permite abrir las puertitas que uno normalmente tiene entornadas o bloqueadas para preservarte eso permite el vínculo cuanto más estrecho es el vínculo más abro puertitas más nos atrevemos los dos tú y yo Ricardo abrir puertitas ese es el libro escrito de la cercanía ¿no te dio miedo? o sea hoy en día tú dices dos más dos son cuatro y alguien te dice que son cinco había miedo de que alguien tomara familiares de los sobrevivientes familiares de los que murieron amigos que tomaran algo del libro ¿cuál fue? ¿tuviste ese miedo de escribir algo que pudiera lastimar a alguien sin intención por supuesto? está muy bien la pregunta yo para mí un tema que lo traigo que lo traigo siempre desde el principio del 72 cuando ellos volvieron es el tema de los que no volvieron porque son mis amigos también los que no volvieron por eso que el primer abordaje que yo hago de este tema escrito así es en el año 2002 hago un pequeño ensayo que se publica en un diario en Uruguay lo publico en un diario en Uruguay que lo cuento en el libro se titula Nosotros los otros que está contado desde el punto de vista de los muertos yo empecé así empecé por la parte por los 29 vamos a decir yo empecé por los 29 y me dio mucha paz ese hecho ese tema que tú planteas es un tema permanente en el libro y en la película permanentemente tuvimos esa precaución de honrar a los que no volvieron porque es una historia donde hay 16 vios porque hay 29 que no están y quién quién defiende a los que no están quién los defiende quién habla por ellos por eso el libro ese ensayo que te cuento del año 2002 o sea hace 20 años 22 años y la película por eso está contada desde el punto de vista de Numa de uno de los que no vuelve porque hay que tener mucho 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 respeto mucha dignidad y mucha porque son los que hicieron la parte fea de esta historia los que dieron todo y no llegaron a la orilla no tienen los que se quedaron sin la recompensa y los familiares son los que reciben apenas el regalo el recuerdo que les trae Gustavo Servino entonces sí la pregunta que haces es verdad yo los tengo siempre que escribo que escribí sobre este tema para mí los tenía muy presentes pero no es por un tema de estrategia los tengo presentes porque los tengo en mi vida porque los que no volvieron es como que los tengo yo tengo fotos con ellos acá tengo fotos de un equipo formado acá atrás mío y estoy con estoy con chicos que no volvieron entonces yo los tengo al lado como diciéndome no me dicen pero como diciéndome recordá que yo existo mi hermana existe mis hermanos existen están ahí el otro día el sábado hicimos una una watch party una un evento que hicimos que que todo el mundo vio la película al mismo tiempo y interactuamos con 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 Twitter colgando fotografías recuerdos y lo primero que yo colgué es lo que me mandó la hermana de uno de los chicos amigo mío muerto que murió que no está lo primero que colgué es ella en un mural la hermana y la foto de mi amigo lo primero recuerdo recuerdo una escena que no sale en la película que es ellos pudieron llegar a cocinar una vez la carne y alguien entendiblemente no soportó bueno primera vez que había carne caliente en Dios sabe cuánto tiempo y agarró un pedazo de más creo que fue lo que hizo y nunca se reveló el nombre de esa persona nunca se contó quién quién fue por respeto los que sobrevivieron simplemente dijeron te entendemos quizá hubiésemos hecho lo mismo porque todos sabemos por lo que está pasando simplemente ya no puedes repartir la carne como lo hacías antes y él entendió y los demás entendieron y no hubo o sea me sorprendió eso es lo que volviendo a la primera pregunta eso es lo que en el señor de las moscas terminaba mal y aquí terminó en perfecto perfecta armonía Numa tú quién tu libro es a través de todos no es un personaje específico la película no las narra Numa Numa no es del equipo de rugby él es es el que más se entrega como dices tú el que no controlo los niveles de la caloría que gastaba en términos biológicos pero esa decisión yo sé que estás de acuerdo con esa pero digo fue iniciativa tuya iniciativa de los sobrevivientes de Jota ¿cómo llegó esa? fue iniciativa de Jota Bayona de Jota Bayona él lo contó hace un poquito una entrevista él recordaba ese ensayo que escribió yo Pablo en el año 2012 él se acordaba de eso nosotros los otros se acordaba de eso de que quién se acuerda de los 29 porque porque hay una ecuación que hoy hoy se puede decir eso que te decía recién hay 16 vivos porque hay 29 muertos es un caso irrepetible porque normalmente no es que porque los 16 vivos se alimentaron gracias a que los que murieron entregaron su cuerpo o los que murieron al principio imaginaron que harían lo mismo porque si yo te entrego mi cuerpo a ti Ricardo suponemos que el que imaginamos que mi amigo que murió antes hubiera hecho lo mismo porque todos hicieron el pacto de entrega mutua cuando se hace el pacto cuando comienzan a alimentarse entonces es muy irrepetible que haya 19 vivos porque hay 29 muertos y cuando pasó tanto tiempo Ricardo cuando ya se ha contado los mojones desde muchísimos puntos de películas documentales libros entrevistas si vamos a contar la historia de nuevo que ese era el desafío de Jota y yo soy el productor asociado a la película el desafío que tuvimos con esta película de la sociedad basado en el libro vamos a contarla desde el punto de vista coral de verdad los 45 y la única manera de contarla desde el punto de estos 45 no había otra manera Ricardo fue idea de Bayona pero no había otra manera era que lo narrara uno de los que el último que muere en representación de los 29 yo siempre digo Numa lo cuenta Numa pero representa los 29 y él termina diciendo la última frase es cuenten a todo lo que hicimos en la montaña les da porque eso era verdad los sobrevivientes se consideran representantes de los chicos que no volvieron fíjate el ejemplo de Roberto Caneso yo hice un libro con Roberto que se llama Tenía que sobrevivir Roberto es un médico que se dedica a los niños que nacen con cardiopatías congénitas congénitas o sea niños que nacen con la mitad del corazón que normalmente están desahuciados están condenados a muerte por la sociedad civilizada y Roberto se dedica casualmente a esos niños y como dice él es una suerte de revancha a él nadie los fue a rescatar y quien rescata a estos niños él se ofrece a rescatista yo me voy a dedicar como médico a rescatar al que nadie va a rescatar entonces hay una hay una suerte sí de 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 vivir en representación de los otros que no es una carga no es una no es con culpa sino como sino yo te diría que es con amor con mucho amor la palabra cursi Ricardo pero yo creo que lo hace con amor yo creo que cuando Roberto que yo lo acompañé mucho con los pacientes para escribir ese libro yo creo que lo que le sobra a él es amor no es culpa no es culpa yo vivía y 29 que no mis compañeros de clase todos murieron y yo no, no es culpa es amor y Roberto si no me equivoco es el que dice la frase de quien habrá sido el científico que puso esto el experimento de de Cobayo esa frase es muy buena el laboratorio de comportamiento humano sí sí vamos a agarrar a jóvenes que están en forma así que pueden sobrevivir hasta este trauma pueden bueno no trauma porque no fue un trauma para ellos pero esa tragedia que sepan de la vida que son adultos pero muy jóvenes para que no sepan qué hacer en verdad Roberto es doctor pero tiene creo que un año de medicina si no me equivoco en ese punto tenía dos años estaba en segundo año de medicina había un año un hecho un año hasta octubre un año y poco más de medio año sí los hijos de médicos los hijos de médicos viste que saben un poco más de medicina que nosotros yo soy abuelo soy nieto de médico mi mamá sabía de medicina más que yo no fue increíble las cosas que él hizo ahí arriba con los recursos que tenía operaciones con digo operaciones cirugías improvisadas con hojillas de afeitar distintas cosas totalmente y el injerto de la pierna de Vasco Chavarra en que le salió mal pero porque el injerto no no adhirió y se se infectó no tenían elementos no tenían nada algo que yo no me había percatado hasta que te leí ahora que das ese ejemplo el frío que es el enemigo número uno uno viendo la película uno viendo el libro uno siente no voy a decir que uno siente menos 30 grados centígrados pero uno siente el dolor y uno está esperando que llegue el calor y en verdad el calor los hubiese no las infecciones hubiesen aumentado la carne no iba a aguantar congelada la carne se puede comer porque se puede congelar ellos tú crees que ellos o sea cuando los entrevistaste se percataron de eso de las hasta cierto punto la suerte que tuvieron sin duda a ver Uruguay es un país muy equilibrado como te decía es un país muy equilibrado muy homogéneo pero todos estos chicos a la mayor parte eran estudiantes universitarios o sea eso se sabe es como en Europa cuando hablaba con Bayona los primeros años allá por el 2016 me decían pero como saben que al oeste está Chile bueno cualquier uruguayo cualquier latinoamericano pero cualquier uruguayo sabe que al oeste está el océano pacífico o sea son conocimientos básicos entonces digo son el tema del frío y del calor lo tienen clarísimo a medida que siempre lo tienen claro había estudiantes avanzados de agronomía o sea conocían la vida de los animales había tres estudiantes de medicina Diego Storm también estudiaba medicina o sea ellos todos sabían que la carne se mantenía porque había frío y que cuando venían el calor venían las infecciones sabían clarísimo había que huir antes del calor la tenían clarísima incluso Daniel Fernández lo cuenta al final viste que al final de todo él tenía un rasguño en la mano que no se curaba y eso no hubiera ocurrido con frío ya estaban en diciembre ya estaban en el 10 de diciembre a partir del día de diciembre ya empezó a complicarse el tema de las infecciones bueno y si no me equivoco puedo estar equivocado con el número exacto porque creo que habían habido 46 accidentes en esa cordillera históricamente en avión creo que son 46 accidentes en total que ha habido de avionetas y los únicos que han sobrevivido son ellos más nadie que es más increíble todavía en eso del frío crees que estás mencionando Uruguay crees que eso los ayudó hay una frase en tu libro que como que los chilenos no se podían creer que ellos en verdad estaban ahí porque para ellos los chilenos conocen muy bien la cordillera es así lo dice Pancho Delgado la ignorancia también los ayudó la ignorancia en Uruguay no hay montaña no hay montañas la elevación mayor tiene 400 metros somos un país de playa entonces eso te torna intrépido es la famosa la profecía autocumplida si tú estás convencido de que en la cordilla no se puede sobrevivir porque hay 30 grados bajo cero si estás convencido te morís es lo que dicen ellos el poder de la mente ahora si vos no sabés eso la mente te protege y la profecía no se cumple la profecía no se cumple porque vos no la conocés la profecía o sea la caminata cuando Nando llegan arriba a 5000 metros y ven el horizonte un horizonte de montañas que es exactamente el lugar donde ellos llegaron un chileno sabe que eso es imposible o cualquier montañista sabe que es imposible ahora si tú no sabes que es imposible perforás el techo de lo imposible porque es imposible hasta que no se no se traspasa después el umbral se eleva ¿verdad? claro o sea hasta hasta el ejemplo de ellos hasta diciembre del 72 nadie había podido atravesar la cordilla de Arizona a pie y después tampoco se hizo pero sabemos que se puede ellos lo hicieron la mente es muy poderosa yo si no me equivoco en el maratón nadie es un estudio famoso creo que nadie el número puedo estar equivocado pero nadie había corrido un maratón por debajo de dos horas y cuando alguien de Kenia si no me equivoco quizá de Etiopía lo rompe por cinco o seis segundos al mes siguiente tres personas más lo hicieron eso fue eso así de rápido ya la gente sabe ahora si se puede hacer eso ahora alguien más lo puede hacer pero alguien tiene que ser el primero está muy bueno está muy bueno exactamente eso ese ejemplo es histórico Ricardo sí sí eso fue reciente creo que fue hace unos años que primera vez se rompió esa barrera imposible era imposible correr ¿cuánto más? era imposible correr un maratón que serían cuarenta y seis kilómetros aproximadamente en menos de dos horas quizás dos horas diez no me acuerdo el número exacto pero había un número que era muy místico para la gente de ese mundo y se rompe era imposible claro hasta que se rompe sí sí o sea y lo mismo de lo que hablamos hoy lo moral el hombre es malo en esencia es malo hasta que se demuestra al contrario la esencia del ser humano es lo que decías del señor de las moscas de Thomas Hobbes hasta que se demuestra al contrario ¿por qué? hasta que se demuestra al contrario esta historia yo creo que perdura y engancha en las nuevas generaciones porque es contraintuitiva demuestra lo contrario de lo que en un plano profano vemos todos los días violencia confrontación antagonismos bipolaridad bipolaridades llevadas al extremo o sea odios artificiales porque porque tienen pasaporte distinto ¿cuál es la de qué estamos hablando? correcto esa frase de la ideología esa frase de Ionesco la ideología nos separa y el sufrimiento y los sueños nos unen y ahí había bastante sufrimiento y bastante sueño en esa montaña exactamente exactamente Don quiero hablar un poco de un héroe creo que fue un héroe también en esta historia por mucho que no tuvo que pasar por eso pero Sergio Catalán quizás muchas personas por ver la película supongo que más personas han visto la película que el libro él tiene solamente como cinco segundos en la película pero él es quien rescata o que descubre mejor dicho a Nando y a Roberto puede él hizo más de lo que la gente cree o sea él sacrificó bastante en verdad para poder ayudarlo no sé si tú hablaste con él en persona pudiste contactarlo sí 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 lo cuento en el libro fui a visitarlo a la casa en el 2006 fui a la casa de él creo que es en el pueblito de Roma en la precordillera chilena es un hombre bueno o sea en esta cadena virtuosa el eslabón que faltaba era un hombre bueno y te continúo Ricardo y los y los tripulantes de los helicópteros que se juegan la vida también dan más de lo que viste que los comandantes le tienen que pedir permiso porque es de alto riesgo eso a mí me hablaba mucho con la fuerza aérea chilena y uruguaya es la misión de rescate más complicada de la historia de Chile de la historia nunca hubo una misión tan arriesgada nunca como lo de Kenia nunca creo que lloraron y todo lo que llegaron al suelo se le veía la cara ellos pensaron que iban a morir exactamente si la película obviamente como quiere contar lo de la sociedad esa parte tiene que contarla más rápido pero si eso fue son 2 horas 24 son 2 horas 24 72 días sin duda no hay tiempo sin duda claro no eso fue impresionante no me percaté lo peligroso que fue el rescate sentía Nando que el helicóptero se estaba desintegrando que hasta aquí iba a llegar que después de sobrevivir 72 días en un helicóptero iba a fallar todo no me imagino la capacidad mental para lidiar con eso pero lo lograron don Pablo una pregunta quizás profesional para ti creo que todos los autores del mundo sueñan hoy en día con escribir un libro tan exitoso que llega a Netflix ese es el sueño de todos lo de la generación nueva ¿no? ¿cómo es ese proceso? eso es curiosidad un poco mía personal ¿cómo llega? que bueno mucho esfuerzo Ricardo mucho esfuerzo yo he escrito 12 libros mucho esfuerzo 12 libros mucha perseverancia no claudicar nunca esta historia de la poderosa cuando encontramos a Bayona encontramos a un ser poderoso en el sentido artístico y bueno y si tenés yo creo que si tú tenés una historia poderosa hecha con pasión con honestidad y aparece un cineasta poderoso con pasión con con sabiduría estás haciendo todo lo posible para que aparezca Netflix o algo parecido estás haciendo todo lo necesario pero tenés que hacerlo no tenés que claudicar y tenés que dar lo máximo fue todo al límite demoró muchísimo un proyecto que estuvo por caerse muchísimas veces muchísimas veces y nunca claudicamos siempre seguimos adelante un poco inspirados por lo que pasó en los Andes inspirados por ellos no se podía claudicar y un homenaje a ellos es una historia de perseverancia y de rectitud vamos a llamarle así ¿por qué crees que esta película llegó a ser película y el libro tan exitosos como fueron en el sentido que le llegó a tantas personas tan rápidamente como hablamos al principio solamente en dos meses es el mensaje tan universal o es algo más profundo quizás yo creo que había una esto es un subjetivo para mi juicio Pablo después de la pandemia que hace nosotros rodamos en pandemia no hace en el 2022 estamos en pandemia estamos en a principios de 2024 después de la pandemia que esto no lo sabíamos antes se generó una avidez una avidez por una historia en el límite en el límite mismo entre la vida y la muerte y que te reconcilia que es esperanzadora que te quita los miedos la pandemia fue el miedo absoluto la incertidumbre la muerte acechando a tu puerta la búsqueda frenética de la luz al final del túnel la convicción de que nos salvamos juntos o nos morimos separados todo eso creó un ambiente donde necesitamos una especie de antídoto una ventana donde para abrir necesitamos abrir una ventana donde veamos donde nos reconciliemos con el ser humano y yo creo que esta película lo que hace es eso y la gente joven que está adentro del avión discutiendo planteándose las preguntas los dilemas de estos chiquilines del 72 están avanzando y superándose creo que es una esto es una carrera de posta donde cada uno el que viene llega un poco más lejos que el anterior como tú decías del maratonista de Kenia cada uno llega un poco más lejos con la antorcha de la vida que se encendió en los Andes en 1972 por eso creo que que está provocando esta ola que se convirtió en tsunami bueno don Pablo muchísimos éxitos que sigan continuando un placer hablar con usted y mucha suerte muchas gracias querido Ricardo un gustazo una muy buena entrevista te mando un abrazo grande gracias Pablo gracias por ver el video